Esta taza me gusta porque agarra dos tazas en una Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo Contento de estar viendo aquí sus caras sonriendo a plena mañana Con un videíto, un pequeño aporte y siempre con buenas vibras aquí para seguir aprendiendo un poquito Estos días me han mandado mucho teléfono, solo que han venido demasiado mal Cosa que ha complicado que los pueda reparar He estado reparando ahí como tres teléfonos en los últimos tres días Entonces estoy tratando siempre de buscar algún teléfono o alguna falla para siempre compartir con ustedes para que sigamos aprendiendo Hoy tenemos un caso bastante fácil, bueno yo digo que va a estar fácil Es un iPhone X, imagínese que usted tiene este teléfono, un iPhone X y se le muere Usted va a Apple y le dice, este teléfono no carga Ellos lo revisan y empiezan a revisar Ellos prueban otra batería cargada y dicen, ¿por qué el teléfono no prende si tiene una batería cargada? Entonces le dice, señor aquí está el nuevo iPhone 12 Y usted dice, ¿y mis fotos qué pasa? ¿Tenía en la nube sus fotos? No, no podemos hacer absolutamente nada porque la placa de su teléfono se dañó Eso le diría un técnico en Apple Pero nosotros lo vamos a ver si lo podemos arreglar ¿Ok? Como lo dije en un video anterior, en Latinoamérica hay muchos técnicos muy buenos que pueden hacer este tipo de trabajos ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Imagínese que tenemos un iPhone X Yo ya lo desarmé para no perder mucho tiempo acá Este iPhone X, si nos damos cuenta, está pero nuevito No le han quitado, o sea, está nuevo El cliente dice que este teléfono solo fue cambio de batería y después el teléfono se quedó así ¿Qué pasó? No sabemos Pura suerte tal vez del que cambió la batería, qué sé yo Pero es un problema muy común que le pueden decir No, su teléfono ya no sirve, no lo puede arreglar, sus fotos se perdieron Compre un teléfono nuevo porque este ya no sirve y olvídese de su información ¿Qué tenemos por acá? Siempre es importante, vamos a utilizar la iPower, ¿verdad? Y la vamos a apagar Fíjese el consumo que yo tengo Vamos a ver Ok Fíjese el consumo que yo voy a tener ahorita Yo le estoy inyectando con mi fuente 4 volts y 5 amperes Ok A la 1, a la 2 y a las 3 Fíjese el consumo de la fuente De una vez consume los 5 amperes Ahora vamos a pasar acá para poder graficar esto un poco Y vamos a ver qué pasa por acá Vamos a poner la gráfica acá a correr Entonces voy a encender mi iPower Le enciendo y ¡pum! Consume toda la corriente de mi fuente, ¿verdad? Toda la corriente de mi fuente Acá lo podemos ver, ¿verdad? Este pico que hizo aquí color celeste Vendría siendo todo el consumo de mi fuente Entonces este teléfono tiene un corto, ¿verdad? En una de las líneas principales Entonces vamos a pasar ahora a la ZXW Vamos a abrir el modelo iPhone iPhone X No importa cualquier versión Vamos a abrir la Qualcomm No importa porque es lo mismo O sea, es lo mismo en cuestión de las líneas principales Y vamos a empezar a ver este teléfono entonces Primero Vamos a darle vuelta a esto Vamos a ocultar esto Que no me gusta en la nueva actualización Que feo se ve Vamos a irnos al conector de la batería Vamos a ver Sí, este es el conector de la batería ¿Ok? Entonces tenemos el pin negativo Y luego tenemos el pin positivo Entonces Como es un corto inicial, ¿verdad? La fuente se fue a consumo Tiene que ser un corto en una de las líneas principales Desde el iPhone 7 para arriba Son tres líneas en las que nos debemos de fijar Esto ya la mayoría lo sabemos Solo que siempre está bueno traer otro tipo como de videos Para todos aquellos que todavía se confunden con esto La verdad esto es un aporte muy sencillo ¿Ok? Entonces si toco yo acá Nos damos cuenta que Puede ser la línea de la batería La línea de la batería va a estos condensadores Estos condensadores están en paralelo, ¿verdad? Con una patía tierra Y luego al otro lado también puede ser Ya sea el Tigris o este MOSFET ¿Verdad? Cualquiera de esos Ahora Cuando llega al MOSFET ¿Verdad? Este es un MOSFET canal P ¿Ok? Entonces esto va a ser un como puente ¿Verdad? Va a estar uniendo dos líneas en esto O sea Muchos se confunden y piensan que las líneas están unidas internamente Pero no Se unen a través del MOSFET ¿Ok? Entonces no es que sea la misma línea Si yo toco al otro lado Vamos a ver que VCC Main Si alimenta a un montón de componente ¿Verdad? Puede ser todos estos que están en azul Todos esos que se marcaron en azul y rojo Pueden ser los que están en corto Ahora También en iPhone X Va a llegar por acá Vamos a ver dónde está Ya se me olvidó dónde está Creo que está por acá Por acá Va a llegar a un circuito que se llama U30 U30100 Este es un bus ¿Ok? Este va a estar ayudando a la batería Para que cuando la batería Llega a un cierto voltaje Este bus Se activa El PMU lo manda a encender Y este como es un bus Entonces empieza como a mantener Siempre la batería Como para que dure más Más o menos Para que me entiendan ¿Ok? Entonces este también está en serie Con toda esta línea Entonces si tocamos acá Esto alimenta a otro poco de componentes ¿Ok? Entonces ¿Qué tenemos acá? Tenemos nosotros que por acá ¿Verdad? Está mi fuente Vamos a hacer la batería Tiene Tiene 4 volts Y 5 amperes ¿Verdad? Por acá salió una línea Yo esto lo he dibujado como mil veces Esto va al conector De la batería Del conector de la batería Vamos a marcarlo verde ¿Verdad? Aquí sale Y alimenta Vamos a poner a unos 10 componentes ¿Ok? Luego entre esos 10 componentes ¿Verdad? Que alimenta la batería Alimenta a un tigris por acá Se llama tigris ¿Verdad? Y a un pequeño mosfet Esto alimenta Y internamente esta línea se une Y ya se genera otra línea Que se va a llamar ¿Verdad? B, D, D, M, E Ahora esta línea se alimenta A unos 70 componentes ¿Verdad? 70 componentes Entre esos componentes Se está alimentando a un bus ¿Ok? Y este bus se une internamente Y ahora se genera otra línea Que se llama B, D, D, B Bus ¿Correcto? ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener un corto En la línea de la batería Podemos tener un corto en B, D, D, Main O podemos tener un corto en B, D, D, Bus ¿Ok? Entonces esto lo tenemos que empezar a descartar En qué línea está el corto ¿Ok? Entonces lo que hacemos es algo bien fácil Vamos a pasar acá al microscopio Y primero voy a ubicar el conector de la batería Para descartar batería Vamos a ver Esto se cayó Aquí ¿Ok? Vamos a descartar el conector de la batería ¿Cómo lo hacemos? Yo coloco mi multímetro en continuidad ¿Verdad? Aquí está en continuidad ¿Ok? Y voy a tocar el pin ¿Cuál es el negativo? Este es el negativo Ahora voy a tocar el positivo A ver si está en corto ¿Ok? No está en corto Ahí automáticamente ya descarto Toda la línea de la batería Ahora Si me voy acá A la ZXW Entonces Ya descartamos esta línea ¿Verdad? No es ninguno de esos condensadores Ahora Yo vengo Y Voy a Tocar una línea de BDD Main Acordémonos que este es un sándwich Entonces Puedo tocar tal vez en este conector Y ver si es ahí el problema ¿Ok? Entonces vamos a ir a buscar este conector Este conector es el de la pantalla Vamos a pasar al microscopio Ese conector Vendría siendo este de acá ¿Ok? Para que lo ubiquemos Fíjese como está ahí Y fíjese como está acá ¿Ok? Entonces Vamos a ir a tocar ese conector Y vamos a tocar esta línea de acá Ahora Vamos a tocar acá A ver Ponemos el multímetro Una patilla a tierra Y Una patilla ¿Verdad? Un pin a tierra Uno de estos a tierra Y tocamos Y Ya encontramos La línea que está en corto La línea que está en corto es BDD Main Por lo tanto Cualquiera de todos estos Componentes que están marcados En azul Tienen un corto Y eso evita que mi teléfono Encienda ¿Ok? Entonces ahora Por experiencia Por experiencia Casi nunca Son estos Estos componentes O circuitos Que están de este lado En la parte de arriba Aparte Para Llegar A esos circuitos A esos circuitos O componentes Yo tendría que quitar Esta Laminita que está acá Y pues la verdad Prefiero separar las placas Que Que quitar esta laminita de acá Porque casi siempre El corto Se va a encontrar En la línea del sándwich ¿Ok? Acordémonos que este es un sándwich ¿Ok? Entonces Vamos a ocupar nuestra CH5 Para Separar Acá Nuestro Teléfono Vamos a Colocar acá Nuestro iPhone X ¿Tum? Ok Vamos a prender Yo esta la ocupo A 250 Más o menos Entonces Vamos a esperar Acá que caliente Un poquito Ok Entonces Vamos a ver si esto Ya sale Recuerde Que para quitar Una Un iPhone X Nunca Nunca Hágalo De este lado de acá Porque este lado de acá Es muy frágil Entonces yo detengo acá Por la batería Por la batería Por el portasim Y con un bisturí Trato de despegar Acuérdense que esto Tiene que salir Solo Sin hacer Nada De fuerza ¿Ok? Ok Vamos a ver si ya sale Y ahí está despegando Ok Entonces ahí está el sándwich Lo vamos a quitar Para que esto No se siga calentando Listo Ahora Voy a poner mi café ahí Para que caliente Bueno Ahora ya tenemos acá Las dos placas ¿Verdad? Ya tenemos esta Y ya tenemos esta Ahora Hay que ver De qué lado Es el corto Si es aquí Si es aquí O es aquí ¿Ok? Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a pasar a la ZXW Y lo que yo hago es Bueno Vamos a quitar esto Vamos a tocar primero Voy a ver esta placa Que es la de abajo Y esta Esta es la placa A Y esta es la placa B ¿Ok? Vamos a tocar estos Que están en rojo acá Y vamos a ver Si son esos ¿Ok? Entonces vamos a revisar Primero la placa B Vamos a poner esta plaquita Por acá Vamos a pasar Al microscopio ¿Ok? Microscopio Acá Y yo tengo que tocar Esos que están acá ¿Ok? Nuevamente Voy a tocar cualquiera de estos Que están acá Entonces Nada más tengo que poner Algo tierra Y tocar Y no es este lado de acá ¿Ok? Mire Este lado de acá No está en corto ¿Ok? Entonces Esta placa No es el problema Ahora Ahora lo que voy a hacer es Traer esta placa de acá ¿Ok? Y vamos a pasar acá Y ahora voy a tocar Cualquiera de estos ¿Ok? Entonces Vamos a Pasar al microscopio Y tengo que tocar Alguno de estos ¿Ok? Eso se ve un poco empañado Ahí Vamos a tocar algo más fácil Acá Para que no nos confundamos ¿Qué tal este condensador Que está acá? ¿Ok? No me van a creer Pero tal vez hasta ese Es el culpable Bueno Ni tanto Se mira malo Vamos a tocar este A ver si está ¿Ok? Este está en corto O sea La línea está en corto Pero no me van a creer Pero se pareciera Que Este Ingrato Está En corto Pareciera Pareciera Pero También ese Tiene algún golpe Ahí No sé si lo ven Bueno Entonces Ahora que ya sabemos Donde está el corto De qué lado Entonces Ya tenemos nosotros Todo esto de acá ¿Verdad? Todo esto de acá Nosotros Ya sabemos Que puede ser Cualquiera De todos estos Que están En esta parte de acá Ahora Vamos a ver Si lo encontramos De manera fácil ¿Ok? Vamos a Hacer algo Acá rapidito Tengo apagada Mi fuente ¿Ok? Acá la tengo apagada Y lo que voy a hacer Es algo tan sencillo Como Calentar Perdón Enfriar Hoy como que ando yo Con las palabras Todas cruzadas ¿Ok? Voy a Enfriar nada más La parte De acá Tal vez logro ver Algo que se calienta Y miren No sé si alcanzaron A ver Este que está Acá Vamos a ver Otra vez Algo tan sencillo ¿Verdad? Ahora Acá Vamos a ver Ahí está Él ¿Quién es este? Ok Esta es una forma Que la encontramos Porque el corto Es demasiado Grande Entonces Si se alcanza A ver El componente Que está en corto ¿Verdad? Un simple capacitor Ahora ¿Qué pasa Si no calienta Edgar? ¿Qué pasa Si? Porque fíjese Fíjese acá Lo que sucede Si yo Vengo Y Quiero que Entiendan esto Porque todavía Veo que muchos Se confunden Vamos a Enfriar acá Solo que tenía Que haber conectado Esto antes Lo siento Creo que vamos a Tener que Enfriar otra vez Fíjense 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 lo que pasa Acá Yo ya Enfríe ahí Y si yo Paso el Microscopio Aquí lo que Se calienta Es Este ¿Verdad? Este MOSFET Que está ahí Pero acuérdese Que este MOSFET Es el que Está uniendo La línea De la batería Con BDD Main Entonces Por ahí Está pasando Esa cantidad De corriente Porque adelante Hay un desgraciado Que está pidiendo Más Él está exigiendo Más corriente Porque él Está en corto Muchas veces El corto No es tan grande Como este Y el condensador No calienta Porque este MOSFET Disipa todo el calor Entonces ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí podemos Inyectar Tensión En una línea O podemos Como separar Por sectores La placa Para ver Si encontramos El corto Entonces ¿Cómo hacemos eso? Bien simple Agarren sus puntas De su multímetro ¿Verdad? O si tienen una aguja Mucho mejor Yo lo hago Con estas puntas Estas puntas Las voy a Conectar En mi Fuente Y mi fuente Está siempre A 4 volts Y 5 amperes ¿Ok? Entonces ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es Primero voy a Identificar por acá El condensador ¿Verdad? Voy a Voy a en este caso Como hacer sectores Entonces Yo voy a decir Bueno Voy a inyectar Por acá Primero Y después Inyecto por acá ¿Ok? Entonces Yo inyectaría Esta parte de acá Yo pudiera Por ejemplo Inyectar En esta bobina O en este condensador O en este condensador ¿Cómo inyectamos Voltaje? Acuérdense que Como está conectando Con la punta De su multímetro ¿Verdad? Con las puntas De su multímetro Entonces Coloque la punta Negativa A tierra Y con la positiva Toque la línea Positiva En este caso Yo voy a tocar Este condensador Con la punta Positiva De mi multímetro ¿Ok? Entonces Para ver Si calienta algo Créame que Con 5 amperes Calienta Porque calienta O sea Y le estoy inyectando Esto Porque Yo sé que esa línea Trabaja con bastante corriente Entonces ¿Qué hago yo? Vamos a colocar Una línea A tierra ¿Verdad? Esta línea Está a tierra Vamos a ver Que me cuesta Porque no tengo Tan largo los Esta línea Está a tierra Y por acá Yo inyecto voltaje Y fíjese Lo que pasa Ahí nuevamente Está calentando Otra vez Ese condensador Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Quitar Ese condensador Luego Vamos a Poner un condensador Y vamos a ver Si eso funciona Primero Quitémoslo Para ver si funciona Para ver Si el corto Se fue Este Congelante Lo puede quitar Con alcohol Esto es Nada más Ese líquido Que ni sé Cómo se llama Entonces Yo lo voy a quitar Acá Ahí Y ahí Facilito Aquí está El desgraciado Ok Ahí está El desgraciado Vamos a tomar Una foto Para Instagram Si no me siguen Las redes sociales Sígame Ahí paso Paso haciendo Lives Paso comentando Paso subiendo Fotos Y ahí paso Interactuando más Con todos ustedes Ok Entonces ya lo quitamos El condensador Está por acá Ahora lo que voy a hacer es Voy a conectar nuevamente La fuente Vamos a ver Si el corto Se fue O el corto Todavía está ahí Ok Entonces Voy a conectar La fuente Al teléfono Ahí lo conecté Voy a prender 3 2 1 Ahí lo prendí Si se da cuenta Mire ya tiene tensión Las letras amarillas Es el voltaje Y no tenemos Un consumo Ahora Tenemos que poner El condensador Y luego Nada más Es de unir Las placas Entonces Primero vamos a poner El condensador Y luego Unimos las placas ¿Dónde voy a conseguir Ese condensador? Ahí tengo una placa Que se lo vamos a quitar Y Vamos a unir Para que esto pegue rápido Cambia aleación Eso le va a ayudar A que eso pegue Más rápido Ok Siempre es importante Probar las placas Antes de unirlas Por eso En iPhone X Es muy importante Contar con una EyeSocket Porque Esto nos ayuda A Saber Si Es problema De unión de placas Lo que tenemos Cuando unamos el teléfono O Cosas por el estilo Porque si no Después Pasamos como adivinando Mucho tiempo Y ahí Perdemos tiempo Adivinamos Y podemos hasta Dañar el teléfono Cuando en realidad Solo era Unión de placas Ok Entonces Vamos a probarlo Con EyeSocket Antes de Unirlo Acá Esta pantalla Esta pantalla Es nueva Si se dan cuenta Le cambiaron Pantalla También Vamos a encender El teléfono Vamos a ver si Prende Ahí está Encendiendo Vamos a ver si Da pantalla Ahí dio pantalla Esa es una buena Una Buen Una buena ¿Qué? Y ahí está A ver Pum Tiene contraseña No me la sé Todo el touch Funcionando Entonces ahora Lo vamos a unir Con la CH5 Lo unimos Dos cincuenta Por unos Tres minutos Y Luego Lo probamos Y Esto ya quedaría Reparado Exactamente Más o menos Unos tres minutos Algo que me gusta A mí siempre Poner en la parte De arriba Es un poquito De estaño Cuando yo veo Que ese estaño Se derrite Es porque ya El calor Llegó hasta arriba Entonces Eso ya me da A mí Un indicio Que eso ya está En su punto Entonces Ahora lo que hago Es detener un poquito Acá con las pinzas Porque Lastimosamente Las CH5 Vienen un poquito Flojas Se pudiera decir En la parte de atrás Entonces Lo detengo un poco Más o menos Un minuto Hasta Que eso Más o menos Se enfríe Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Ahora unos Vamos a ver Unos Tres minutos Cuatro minutos Que esto Enfríe Y luego Volvemos a Hablar por aquí A ver si esto Funcionó Yo estoy deteniendo Acá con las pinzas Para que pegue La parte de atrás Aquí ya terminamos De pegarlo Está un poquito Caliente Pero si nos damos Cuenta Está Bien Bien Pegado Entonces Eso es lo que Andamos buscando Casi siempre Acá en la parte De atrás Es donde no pega Y por eso Le ayudo un poco Con lo que es Las pinzas Pero aquí vemos Que quedó Bastante Perfecto Se pudiera decir Entonces Vamos a esperar Que esto Enfríe Un poquito más Luego lo vamos a Prender Pero antes Mientras eso Se enfría Entonces veamos Qué pasó acá Nosotros teníamos Un corto ¿Verdad? Un corto Inicial ¿Correcto? Inicial ¿Ok? Entonces ¿Qué pasaba? Cuando yo conectaba La batería De mi teléfono En este caso La fuente Entonces Esta estaba Con 5 amperes Entonces toda la corriente Venía acá Alimentaba Estos 10 componentes Venía Alimentaba Toda la línea De la batería Luego llegaba Y alimentaba Aquí al tigris Esta Esta corriente Que viene acá Tenía que pasar Por acá Por el MOSFET ¿Verdad? Pasa por el MOSFET Entonces Por eso es de que Veíamos que el MOSFET Se calentaba El MOSFET Se calentaba Pero porque Adelante Estaba alguien En estos 70 componentes Por aquí Había un condensador Que estaba malo Entonces toda la corriente Venía para acá El MOSFET Se calentaba Pero no Ese es el culpable Entiendan Que eso es Es como que Si estuviera en serie ¿Ok? Entonces eso es como Un puente Entonces nunca Va a ser el MOSFET En un corto De BDM Y tampoco sería El bus Si llegara a calentar El bus Porque si el bus Calienta Es porque La misma corriente Que viene acá ¿Verdad? Pasa por el bus Lo va a calentar Pero es porque Alguien en BDDBUS Está en corto Entonces hacemos Exactamente lo mismo Solo tenemos que Inyectar una tensión Para encontrar al culpable Puede ser un circuito O puede ser Un componente En este caso Un condensador ¿Verdad? Pero también Puede ser un circuito Que esté alimentado Por esa línea principal Ahora que esto ya Enfrío Vamos a probar A ver si esto Prende Y si funciona Para concluir Este videito Vamos a Conectar acá La pantalla La placa Ya está unida Vamos a Prender la fuente Vemos de que no tenemos Ningún consumo Ahí está encendiendo El teléfono Y ahí encendió Y ahí encendió Aquí tenemos Nuestras pinzas Mata iPhone Las populares Mata iPhone Voy a dejar por acá El video Para que vayan a ver Por qué se llaman Mata iPhone Estas pinzas Ok Y ahí encendió Ahí está el Touch Funcionando Perfectamente ¿Verdad? Y listo Una reparación Que es muy sencilla Que es muy cotidiana Información Ahí está lista La información No se perdió El teléfono Todavía funciona El teléfono Todavía podemos Ocupar este teléfono Por unos tres años más Que no hay ningún problema Este teléfono Es un iPhone X No es un iPhone Malo No es un iPhone Tan viejo Como para que nosotros Lo tengamos que cambiar Porque Alguien simplemente Nos ofrece un teléfono nuevo Porque no lo pueden reparar Así que señores Para mí Un placer Saludarlos Cuídense muchísimo Por aquí Vamos a seguir Grabando lo que podemos Para seguir Compartiendo contenido Con ustedes Y que sigamos aprendiendo Cuídense mucho Nos vemos En un próximo video Bye